Pese a todas las intenciones del gobierno y de sus autoridades de educación por evitar nuevas movilizaciones en nuestro país, los estudiantes secundarios llamaron a las primeras movilizaciones para este jueves 15 de marzo. En la comuna de Osorno, el dirigente del Centro de Alumnos de Lisón Ultrial y vocero del Movimiento Estudiantil Secundario, Bastián Leiva, se refirió a la convocatoria. Este llamado responde a la convocatoria nacional que hubo ya, y también a nosotros como estudiantes secundarios acá en Osorno, donde vamos a una demanda que es la de la TNE, que es una demanda que también estamos viendo en la Federación de Estudiantes Secundarios. Leiva señala que existe disconformidad con la utilización de la nueva TNE, o Pase Escolar, que quieren implementar los microbuseros en Osorno. El tema de la demanda de la TNE es el transporte que quieren hacer acá en Osorno, implementar un sistema de chip como el Transantiago, pero acá en una ciudad como esta, pequeña y muchas veces quizás, para hacerla un conejillo de indias para probar y después poderla insertar en otras ciudades. ¿Cuál es el aspecto negativo para usted? El aspecto negativo es que se está segregando lo que es los colegios municipales, particulares subvencionados y particulares. Asimismo, el joven dirigente estudiantil formula críticas a autoridades locales que, según dice, se quieren arrogar ideas que no les corresponden. En el petitorio local los puntos son proyecto de integración, lo que es la transparencia de Caliceo con respecto a los materiales que van llegando, lo que fue el preuniversitario municipal que también ahora el alcalde Jaime Bertín se está colgando de lo que nosotros le propusimos en su vez, ni siquiera no ha conversado nada nosotros, y varios puntos más. Bastián Leiva cree en el apoyo de sus compañeros de enseñanza media, aunque esta manifestación servirá de parámetro en cuanto al apoyo que pueda tener de sus pares. La primera movilización ya que se viene el día 15 de marzo, pero dejar claro también a los padres apoderados que ya tienen el miedo a que puedan perder otro año su hijo, dejarle claro que no se va a perder otro año más, porque eso depende de una asamblea y no creo que su alumno o su hijo estén dispuestos a perder otro año. Quizás yo sí lo puedo perder y muchos compañeros más, pero otros no. La primera movilización de los estudiantes secundarios este jueves 15 de marzo comenzará a las 13 horas desde la plazuela Yungay hacia el centro de Osorno.